Música Muy buenas Admánicos Bienvenidos a Adma Games Bienvenidos a un nuevo video así un poco más diferente Y es un antiguo comentario Admánico de esa sección que teníamos de comentarios Pero en este caso no vamos a leer Un solo comentario sino que vamos a leer muchos Que hemos tenido en un video que hicimos hace poco Hablando sobre el coleccionismo que no nos consideramos Nosotros coleccionistas Que si ustedes nos consideran coleccionistas pues ya cada uno Pero nosotros no queremos esas etiquetas Y no nos consideramos así Entonces esperamos que respeten que no nos consideramos coleccionistas Exactamente y coleccionistas Para aclararlo pero es que hay gente que no quiere escuchar No quiere entenderlo El tema de coleccionista es Lo que se entiende hoy en día con los videojuegos Es de almacenar De tener por tener De tenerlo todo por tenerlo todo Aunque no te interesen los videojuegos Hay varias formas de entender el concepto de coleccionismo Puedes entender que porque tengamos una colección Tengamos juegos Somos coleccionistas pero no es así Nosotros entendemos coleccionismo como algo negativo Como algo pues así como estamos diciendo De completistas De tener todo de una consola Todo de algo aunque no nos guste Pero por tener, por acumular Por tenerlo de fondo Por presumir Y nosotros no somos así Porque tenemos mucho fuera de cámara Que no estamos presumiendo de nada Y porque no compramos cosas que no nos gustan Claro, no es necesario Tú compras juegos porque te gustan esos juegos Y porque quieres jugarlos Luego si coincide Con que yo que sé Pues te gusta una saga Y tienes todos los juegos de la saga O coincide yo que sé con un sistema O con un año o lo que sea Y tienes eso, pues genial Y si no los tienes Pues genial también Exacto, no nos obsesionamos No estamos ahí pues en rellera Para tenerlo todo de todo Porque como siempre recalcamos Esto es un hobby Y no hay que tenerlo todo de todo Solo hay que tener lo que te gusta Y sobre todo disfrutarlo Entonces muchos pues no entendieron Y se pusieron a comentar Y de hecho tuvo muchísimos comentarios en ese vídeo Vean los comentarios porque están ahí disponibles Y los vamos a leer Vamos a responderlos aquí mediante este vídeo Y además decir que los vídeos Hemos hecho últimamente pruebas aquí en el canal Sí Porque este vídeo Y otros vídeos que estamos haciendo Son así en ese sentido Son en el sentido De llamar la atención con Morbo Para ver cómo funcionan Y qué pasa Que cuando haces un vídeo polémico La gente va al vídeo Exacto Cuando haces un gameplay La gente pasa de eso Ah un gameplay No, para qué voy a verlo Para qué voy a verlo Cuando haces un vídeo de opinión sencilla De opinión sobre cualquier cosa Sobre algo normalito Opinas pues yo que sé Sobre... No sé Me ocurre ahora mismo algo Pero algo que no sea muy polémico Que no esté a la orden del día O que pues a la gente No le vaya a llamar la atención Pues no se pasan En cambio con algo así Con este tipo de temas Que sabíamos que iba a tener más resultados Pues hemos visto los resultados Hemos visto en visualizaciones En comentarios Y en... En el estreno Exacto Si hacemos un vídeo diciendo Oye Final Fantasy XVI Que todavía no se sabe O sea se sabe algo Pero no se sabe lo suficiente ¿No? Le digo Final Fantasy XVI Es un desastre Pues todo el mundo va a venir al vídeo A criticar O a no sé qué Oye ¿Y por qué no te pasas Por los otros vídeos del canal? Ah no, no Yo es que solo me paso a criticar Eso es muy triste ¿No? Exacto Que la inmensa mayoría De la gente Que vamos Que visita Los vídeos del canal Van a criticar Van a los vídeos polémicos Para criticar Y son sobre todo Gente casual Gente que no nos sigue Gente que no comenta En ningún vídeo Que no está pendiente del canal Entonces es algo curioso Y bueno Lo queríamos ver Mediante este tipo de vídeos Y lo hemos comprobado Es verdad que hay muchos de ustedes Que sí que nos siguen Y se les agradece con nosotros Y que les da igual El vídeo que hagamos Que así es como debe ser Que les guste el canal Por nosotros Y no por el tipo de vídeos Que hagamos así polémicos O que de repente Pues sea algo que les contradiga Y ya vayan a gitearnos Son gente Pues no sé Sencilla Humilde Normal Un poco amigos Son amigos como nosotros Y estamos aquí Al mismo nivel Así que bueno En este caso En este vídeo Me he tenido que comentar Y hay gente que nunca La había comentado Sí, exacto Y entonces vamos a leerles Vamos a responder Hay todo Hay algunos más positivos Que otros, ¿no? Hay todo Entonces bueno Empezamos a ver Eh... Bueno J.C. Villoslada Sí J.C. Villoslada Y dice Estoy completamente con vosotros A día de hoy Hoy coleccionar Es muy complicado Por la... Bueno Por gente como los especuladores Ojalá Ojalá pudiera considerarme Coleccionista Pero no para presumir Sino por la cantidad De títulos Que me gustaría tener Desgraciadamente Y hay para todos los gustos Y es imposible dar abasto Con todo Pero nosotros pues Intentamos probarlos Y traerlos todos Aquí al canal Porque para eso Tenemos esta ventana Exacto Y J.C. Villoslada Pues últimamente Se pasa mucho por el canal Le gusta Y le agradecemos mucho El apoyo El apoyo mediante comentarios Así Que pues en este caso Comparten nuestra opinión Y que bueno Que lo importante es eso Conseguir las cosas que te gustan Y que algún día puedas jugar Esa es la clave Exactamente Y ya está Sin etiquetas Y sin problemas Claro Tú no eres Sonyer Ni eres Xboxer Ni eres Nintendo Ni eres coleccionista Ni eres nada Tú eres lo que quieras ser Es que Pero al final Si os gustan los videojuegos No eres de ninguna compañía O sea Eres un jugador de videojuegos No le debes nada A ninguna compañía Y no llevas una camiseta De ninguna compañía Ni de compañía Ni etiquetas de ser coleccionista O de ser completista O de ser platino De tener platino en todo Ni nada de eso Hay que olvidarse Hay que disfrutar Y cada uno a su modo Que también es respetable Que quieran ser así Cada uno a su modo Pero lo importante Nosotros pensamos Que es no tener etiquetas de nada Porque te liberas Te liberas de problemas De estar pensando Pues mira Ahora quiero ser coleccionista Quiero tenerlo todo De esta consola Quiero tener Todo de esta sala Te quitas presión Te quitas presión Olvídate ¿Para qué te quieres añadir La presión de tener todo eso? O de Yo que sé De una sala Es un hobby Es un hobby O sea Tú limítate a disfrutar A disfrutar Ya está Hay que disfrutar A disfrutar con los videojuegos Y además Con lo que puedas conseguir Con lo que tengas Y ya está Y además esto es un hobby Y hay muchos hobbies Puedes tener muchos más hobbies No solo este Exacto Entonces si te dedicas solo a uno Pues te estás limitando también Hay muchos otros Hay que disfrutar Exactamente Exactamente No te encierres No te pongas barreras No, no Perfecto Muy bien, no te hace videos nada Y también Rappel Smith Que también está muy activo Últimamente en el canal Pues nos comentan Muy buenas En mi caso Tengo lo que me gusta Llamo colección a los juegos Que tengo Pero no me considero coleccionista Vamos Que tengo los juegos Para divertirme Y añadirlos a mi colección Entre comillas Por ejemplo Me vais a matar Pero un juego como Pan Para Switch Me deshice de él Aun siendo un juego Con un arte de interior Con manual Pero lo compré Recordando el clásico Y le falta carisma Y la banda sonora No me inspiraba a jugar Lo cual Lo cambié por otro juego Saludos de buen vídeo Bueno No hay problema No hay problema Es la misma idea Perfecto O sea Es comprar para jugar Muy bien Lo básico Y luego es verdad Conforme vas comprando Conforme vas comprando Pues claro Tienes tu pequeña colección ¿No? O sea Vale Perfecto Pero no te consideras coleccionista En el sentido de Tener la presión De tener Exacto De seguir comprando Por tener Y de presumir Que a veces Muchos no tienen Ni canal Ni tienen nada A con quien presumir Simplemente con quien presumes Con tus amigos Con tus vecinos Es que no sé Pero no sirve de nada Tienes un problema O sea Si necesitas Presumir de algo Y no confundirlo con Oye Yo tengo esto Me siento orgulloso De lo que tengo Claro Lo puedes tener Orgullo para ti Y disfruto Claro Y si viene alguien Le digo Oye pues mira Tal Pero no con presumir Sino simplemente Pues comentar Como comentaría Cualquier persona Oye Con amigos Familiares Me he hecho una casa O me he hecho una habitación He pintado una habitación Oye es que me ha llevado Yo que sé Tres, cuatro días Pero mira que bien ha quedado Vale No es presumir Pero no soy coleccionista De pintura Exactamente Yo uso la pintura Para pintar Pues luego lo uso Para jugar Efectivamente Bueno ahora nos comenta Isaac Martín Muy buenas chicos Yo creo que el término Perfecto para lo que hablan No es de coleccionistas Sino el de completistas Todos coleccionamos De una manera u otra De aquello De aquello que nos gusta Bueno Ya no A ver Nosotros comentamos Si viste el vídeo Comentamos De hecho al principio Vale Coleccionista O sea el hecho de coleccionar Es comprar cosas Ya pusimos varios ejemplos Compras puertas Compras armarios Compras lámparas Compras lápices Bolígrafos Que te gustan todos los valores Estás coleccionando De alguna En cierta forma Pues tienes una pequeña colección De bolígrafos De mesas Tienes una pequeña colección Pero en el tema de los videojuegos Hoy en día Y posiblemente desde hace unos años atrás Se malinterpreta esa palabra Y se lleva al término del completismo O del estanterismo O del estanterismo Que es comprar por tener Oye mira todo lo que tengo Por rellenar estanterismo Soy un coleccionista No hombre eso tampoco es La idea Oye me gustan los videojuegos Soy un jugador de videojuegos Hay que ser más humilde Hay que ser más humilde No sé porque ya los conceptos Ya son como muy examinados Y muy Por lo menos que no lo hagáis con esa idea Y lo malo es que Hay tanta gente Que hace uso de esa palabra Para referirse O sea de la palabra completista A referirse A Perdón De coleccionista A completista Que ya si dices Oye soy coleccionista En forma humilde Te van a entender Ah eres completista Entonces No puedes Ya No te dejan usar esa palabra Si 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 Muchas veces tiene esas connotaciones detrás Ya relacionadas Los conceptos están tan relacionados Que pues hacen que sea negativo Y entonces es mejor No ponerse etiquetas Y ya está Quitarse las etiquetas Exacto Luego Nos ha comentado Adri Velázquez También miembro del canal Y comenta Siento decir que Por mucho que me gusten los videojuegos Hay cosas y títulos Que no están al alcance de todos Yo por ejemplo Tengo el Fire Emblem Path of Redlands Y si a día de hoy En Wallapop Y Sex se mueve A 220 No es por egoístas Que lo inflan Es ley de mercado El juego vendió poco En su día Era una saga no tan conocida Y de tanto tirón Y claro Mueve esas cifras Por supuesto me encantaría Que todos los jugasen Pero hay juegos a día de hoy Que por mucho que nos escuesen Están muy complicados de conseguir Es así Nosotros No entendemos No entendemos No entendemos el comentario Porque lo de es así Parece que es una verdad absoluta Eso de entrada Y nosotros no tenemos verdad absoluta Y lo siento en este caso Y esperemos que no se ofenda Que no te ofendas Pero ya hicimos un video hace poquito Hablando sobre este tema Sobre la ley de oferta y demanda Porque habíamos tenido muchos comentarios Y seguiremos teniendo Muchos comentarios de este tema Como si fueran Pues Grandes conocedores de la bolsa De la economía Saben como se mueve el mercado Que hay una mano negra Que lo maneja todo Y al final lo que estamos comentando Es que es algo inventado Por el ser humano Inventado por el egoísmo De ser humano Igual que también fue inventado Evidentemente El tema del dinero En su momento Pues fue algo útil Y también Pues se ha llevado ya Después de tantos años Tantos siglos Tantos milenios Usando dinero Pues ya se ha terriversado Y ya es algo negativo Porque mueve el mundo Y eso hace que todo Pues sea más caro Parece que controlas más Por tener más dinero Y entonces pues Ha sido algo Que ya nos viene en contra Entonces el tema este Ya lo tratamos en un vídeo De hecho creo que Adri Estuvo presente Y bueno Esperamos que con ese vídeo Pues la gente Tenga un poquito más Nuestra opinión Que bueno Hay gente que piensa así Pero como decimos Ni somos economistas Ni somos de la bolsa Ni somos mejores que nadie Por tener un conocimiento De algo que alguien nos dijo Porque eso no es que Tú lo hayas estudiado A lo mejor sí Pero me refiero No, pero es que la gente lo dice Te dice oye Por la ley del mercado Es así Y entonces ya todo el mundo dice Ah vale Es así No, es que no es así O sea no hay ninguna ley Del mercado Ni oferta de demanda No Si algo es seminuevo Tiene que valer menos que lo nuevo Exactamente Y si hay ciertas personas Que dicen lo contrario No, es que Tiene que costar tanto No os fíes No les escuchéis Porque eso son esas personas Que quieren ganar dinero Y a costa de un producto Que no es suyo Que siempre lo matizamos Cuando algo es seminuevo Ya no estás apoyando La compañía que lo creo Sino que estás apoyando A esa persona Con lo cual esa persona Está aprovechándose De esa otra persona Que compra Entonces es importante Como siempre decimos Mirar precios Tener paciencia Y a lo largo de los años Pues ver cómo Cambian los precios Que esperamos Que vayan hacia abajo Porque no tiene sentido Como comentaba él Esos precios Yo soy el Morenus Pues entonces Lo tienes que comprar Pues no No lo tienes Ni por qué tener Ni tampoco Tienes por qué gustarte Y si la gente Te lo vende así No lo tienes por qué comprar No tienes que tener todo Como siempre decimos La gente se obsesiona Si no puedes tener Un juego Oye no lo compres Cómprate otro Que hay mil Hay un montón Oye hay gente Que se obsesiona Con un juego concreto No es que tengo que tener El Castlevania Symphony of the Night Lo tengo que tener La versión de Playstation Lo tengo que tener Pues no Pues no Oye te lo buscas En formato digital Eso no se lo van a ayudar A tú O se lo compras Al Limited Run Exacto ¿Por qué te lo tienes Que comprar En la versión original? No Eso es una tonta O que te lo regalen Ojalá Porque lo ideal Cuando algo ya Ha pasado de moda Porque eso es viejo Eso no lo debería Querer todo el mundo Exacto Se pasa de moda Exactamente Hay muchos otros juegos Posteriores mejores Que es Castlevania Por ejemplo Sí, sí, sí Que no os dejéis llevar Por el hecho De que no es retro Porque es más caro Y es un jugazo Que no, que no es así Hay gente que es un jugazo Y ya No es así O tiene muchas estrellas En no sé dónde O tiene muy alta puntuación En no sé dónde Entonces ya es un jugazo Ya tiene que valer más No, no es así Nosotros opinamos eso Y lo comentamos largo y tendido En ese vídeo De 40 minutazos Que esperamos que lo oigan Hasta el final Con paciencia Con calma Y que escuchen nuestra opinión Para luego opinar Y que respeten también Porque vale Como le decía Adri Que entendemos su opinión Que muchos piensan así Pero nosotros pensamos distintos Habitualmente Pensamos fuera del tiesto Pensamos lo que la gente no piensa No nos dejamos llevar por los demás No sé si Bueno, no es culpa nuestra Nosotros, oye Pues si no comulgamos Con lo que dice todo el mundo Pues a lo mejor es que Todo el mundo, ¿no? También puede que tenga ahí Algo extraño, ¿no? Sí O puede ser que no Pero no pasa nada Cada uno Tiene que tener su opinión Claro Gustavo PDI Gustavo A ver Otro miembro del canal Nos comenta Cómo se nota Esto es un tocho grande Cómo se nota Cuando se toca un tema polémico Eso es 20 comentarios Mira que ya estáis indicando Al final del vídeo Vendrán y pondrán una opinión Sin haber visto O haber entendido el vídeo Por ahí vi un comentario Que dice que habéis dicho Es triste enseñar la colección Obviamente Esta persona no ha atendido al vídeo Y no ha sido al canal El vídeo lo que viene a decir Es que comprar Coleccionar Para presumir es triste No el hecho De que tú quieras tener Una colección de juegos Que te gustan De hecho En el canal de vídeos Mostrándole vuestra colección de juegos Pero esos vídeos No están hechos para presumir Son un homenaje A los propios juegos Y una forma de recomendarlos Para que la gente los disfrute Efectivamente Yo empecé a coleccionar juegos Coleccionar En 2019 Y estoy muy contento Con los títulos que tengo Siempre compro juegos que me gusten Aunque hay alguna excepción No me gustan mucho Lugos de terror O que conllevan ansiedad Sin embargo Por ser unas joyas Y un trabajo increíble Por los desarrolladores He llegado a comprar Ese otro tipo de juegos Que a priori no son de mi agrado Las sofás De las sofás Resident Evil Sakiro Aunque yo creo que es importante Hacer autocrítica Por lo que aprovecho este foro Para hacerlo Me siento en parte Identificado con lo que comentáis De los coleccionistas y demás Porque he comprado mucho Desde que empecé No me dará tiempo De jugar Todo lo que he comprado Ni en 10 vidas Pero la verdad Es que tanto Hay de estos juegos maravillosos Que me da pena No tenerlos conmigo Espero que esos juegos De mi colección Estén mucho tiempo conmigo Si por algunas circunstancias Dejan de gustar O cuando me llegue la hora De abandonar este mundo Se los quedará a mi sobrino Que habrá los videojuegos como yo A veces sucede Que estamos continuamente Deseando cosas Que no tenemos Y se nos pasa la vida Sin disfrutar plenamente De lo que sí tenemos Eso sí que es una pena Tres cuartas partes De la población Vive por esa moderada Yo me considero Muy afortunado Tengo más que cubiertas Mis necesidades básicas Personas que me quieren Y aficiones que disfrutar De mi tiempo libre Como los videojuegos Cuando se dan las circunstancias Ser feliz es muy fácil Y somos nosotros Los que nos complicamos Solos No sé lo que me da para la vida Pero mientras no haya Situaciones adversas Yo pienso disfrutarla al máximo Y cuando las haya Luchar Chiquita chapa Pero despierto A las 4 y media Estoy poniéndome el día De videos pendientes Debo ser madrugar Que no me sienta No dejéis de jugar Y no dejéis de vivir Con eso está todo dicho Los pelos de punta Me ha encantado tu comentario Me parece alucinante Todo Vamos Suscribimos cada palabra De lo que comenta Gustavo Coincidimos mucho Porque tenemos gustos parecidos Y lo que dice al final Es que es así Es que Hay que disfrutar De lo que se tiene Y no preocuparse Por lo que no se tiene Y no amargarse En un hobby Es que en un hobby ¿Cómo puedes pensar eso? Tengo que encontrar Ese juego Que cuesta tanto Menudo problemón Y ahora ¿Qué hago? Oye Pues es que hay gente Que no sabe Si va a seguir Viva al día siguiente Esa es su preocupación Y tú te estás preocupando Porque no puedes conseguir Un juego Venga hombre Y que los juegos Que tengas No tienes que pensar En revenderlos Si no tienes esa necesidad No, en disfrutarlos Sino disfrutarlos Y luego en el futuro Los regalas Mira tienes un sobrino Tienes un primo Tienes un hijo Le regalas Le regalas los juegos Vas a estar Claro Vas a estar ahí vendiendo Y eso Ni que esto fuera Un negocio Muy bien Es que son negocios encubiertos Lo del tema de vender juegos Es un negocio encubierto De muchas ocasiones Es que eso es bonito Pero es abierto Porque es verdad que está La web Entonces eso ha hecho Ha hecho bien Y ha hecho mal Porque ha hecho bien Que nos ha unido Por lo menos aquí también Por ejemplo nosotros Ha hecho que nos unamos Con Gustavo Y que nos encontremos Que nos haya encontrado Y en otros casos Ha separado Porque ese tema de revender Y de vender a precios Desabilitados Pues es negativo En la sociedad Y en la industria Del videojuego Y en cualquier industria Porque en todos lados Hay especulación Hay gente que quiere Ganar dinero con otras cosas Y hay gente egoísta ¿Pero para qué? Es triste Pero es así Como bien comenta Gustavo Y bravísimo Gustavo Muchísimas gracias Pues sí, sí Perfecto, perfecto Bueno, Tiro Piraña Estamos muy de acuerdo En este tema Posiblemente Ustedes no lo recuerden Pero yo tenía la frase No soy coleccionista En mi perfil de Twitter Bueno, no nos acordamos Porque a mí tampoco Me hace gracia O no cumplo los requisitos De lo que conlleva ese término La ostentación El mercantilismo Y el elitismo Que tienen algunos De los coleccionistas famosos Son muy desagradables Pues sí El comprar simplemente Por el hecho de tener De tener más Y de tenerlo todo Para eso Para presumir Para decir Oye, que es que valgo tanto Porque tengo Esta colección No, no es así Tú vales por lo que eres Como persona Y no por lo que tienes De material Ni de dinero Ni de poder económico Ni de adquisitivo Ni de ningún tipo de poder Exactamente Porque el poder Es algo que viene y va Y que a lo mejor Hoy estás arriba Y mañana estás abajo Con lo cual Lo importante siempre Es disfrutar de lo que tienes Y no que subida nada Cuando ves que una persona Te dice Oye, mira Tengo este juego Oye, pues qué bien Que lo puedes disfrutar Exacto Qué bien que lo puedes disfrutar Disfrútalo Hoy en día Muchos dicen Ah, que tiene ese juego Yo te lo compro ¿Por cuánto lo quieres? Por 500 euros Te lo compro O te enseño un juego Oh, qué jugazo Pero no O sea Ni lo quieren jugar Ni lo quieren ver jugar Nada Ni lo Exacto Oh, que tiene el juego Lo tengo que comprar Tengo que comprar Simplemente por decir Que lo tengo Y ya está Tienen la caja completa Oh, qué bueno Que tienen la caja completa Es difícilísimo de conseguir O precintado No, yo lo compro precintado Y ahí se queda precintado Pero ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que se queda precintado? Lo vamos a hacer para jugar Ábrelo Ábrelo O vamos a tu casa A abrirte el juego Claro Eso no puede ser Es tristísimo No abrir los juegos también Eso es triste Los juegos tienen que estar abiertos Y tienen que estar jugados Por lo menos Probados Eso por supuesto O sea, tienes que abrirlo Y jugarlo Abrirlo y jugarlo Es verdad que decíamos Que no lo puedes completar todo A lo mejor Pero lo abres No te da ni para 10 vidas Ni 20 Ni para infinito Tú compras un juego Y lo pruebas Y ves cómo funciona Y en ese momento No te da tiempo a jugarlo Pero lo abres Lo abres Y ya cuando puedas Lo jugarás Sí Claro, para que lo quieres Tener abierto Hay 365 días al año Si juegas un juego Un poquitito O sea, cada día Exactamente Un movimiento de A 365 juegos Pues fíjate Imagínate Está muy bien Aunque sea probarlo O sea, que no tienen por qué ser Completistas también de juegos Exacto De tener los juegos al máximo Sí Bueno, Gustavo también Vale Otro Gustavo Nos comentaba Hola, buenas No entiendo muy bien el vídeo Ya que al final ustedes conexionan Se ríen Ya que tienen Compran juegos Y los guardan No digo que no jueguen Pero el coleccionar No tiene que ver con jugar Me explico Puede ser un jugador Y un coleccionista a la vez O solo un coleccionista O solo un jugador Y no está mal Si ustedes no son coleccionistas Solo quieren jugar Porque amulan juegos No sé qué es Amulan No tenemos mulas No tenemos mulas Ni emuladores tampoco O sea, te compran un juego De una consola retro Más antigua Que ya jugaste O quieres jugar Los juegos Y después de eso El juego quedaría guardado Por quizás Cuántos años Por quizás Entiendo Quizás Quizás cuántos años Más que ya Cada día Salen más cosas Para jugar Y van a ser juegos Súper concretos Los que regresen a jugar Creo que su problema Es que Su problema Tenemos un problema Cuidado Cuidado Houston Tenemos un problema Creo que su problema Es que conocen Malas comunidades Etcétera Malas comunidades Que no sé Solo conocemos la nuestra Y es la mejor Del mundo mundial Etcétera Pero ustedes Tienen un canal Y tienen el poder De hacer que Estas cosas se vean De forma diferente Me explico A mí me encanta Ver a la gente Mostrar sus colecciones Porque una colección No solo es comprar Y guardar Son experiencias Y sentimientos También Así que los animo A cambiar esto Yo nunca he tenido Ese tipo de problemas Cuidado que él no tiene problemas ¿Tenemos problemas? No tienes problemas Perfectísimo Gustavo Siempre la gente fue amable Y me comparte Sus experiencias De las colecciones Que tienen Off topic Recuerden que hay Muchos tipos de coleccionistas Y cada uno colecciona Como más le gusta De eso se trata Al final De disfrutar su colección Una vez Que le da buen día En primer lugar Gracias por lo de buen día Igualmente Aunque esté en el medio Pone Pone Pero ustedes tienen un canal Y tienen el poder De hacer que estas cosas Se vean de forma diferente Tenemos un canal Bueno tenemos dos canales Dos Y lo que hacemos Y lo que hacemos Es exactamente Que las cosas Se vean de forma diferente Que se le dé más importancia A los gameplays Que a compras A unboxings A noticias A rumores Hacemos todo lo posible Dedicamos mucho más tiempo A gameplays Que a este tipo de vídeos Porque nos interesan más Los gameplays Juegos indie Juegos menos conocidos A darles promoción A esas empresas Que no tienen Tanta repercusión Pero es triste Es triste Que haya personas Que solo se pasen Por el canal Para este tipo de vídeos Y para comentar Oye tienes un problema Yo no tengo este problema Me encanta eso Se puede corregir esto Pero os habéis equivocado aquí Oye y por qué no te pasas Por un gameplay Y nos dices Oye os puedo ayudar En esta parte Porque me sé esto No te pasas por los gameplays Para comentarnos No porque seguramente No has jugado a los juegos Porque aunque Si no los has jugado Los quieres jugar Y no los quieres Spoilear con nosotros Y por qué no sabes Que aquí en Atmanis Hacemos gameplays Divertidos con humor Atmanico Y de otra forma Y no hacemos Gameplays muy largos Sino del inicio de los juegos Para que vean cómo se inician Y para que reciba recomendación Y bueno por muchos otros motivos Porque la verdad que En este caso Pues a esta persona No le gusta el canal Simplemente ha llegado aquí A este vídeo Y ha puesto su churro Y nos comenta Que tenemos un problema Houston Pero bueno Si él tiene la solución Solucionate tu problema Porque consideramos nosotros Que puede ser que lo tengas tú En vez de nosotros Si y además Si A nosotros es verdad Que nos gusta Como todo Nos gusta jugar videojuegos Y también nos gusta Pues mostrar La colección que tenemos Que no es que sea La mejor del mundo Ni pretendemos Que sea la mejor del mundo Y no somos colecciones Porque cada uno Tiene su mejor colección O sea la mejor colección Es de cada uno Exacto Esa es la mejor colección Es la que tú tengas La que tú tengas Es la mejor colección para ti Así de claro Así que si tú ves Entonces lo único que hacemos Es recomendar juegos Para darnos a conocer Porque sabemos que Mucha gente va a pasar De largo Por juegos Pues eso Que no tengan tanto tiro Que no tengan tanta publicidad Y que merecen mucho la pena Sí Así que nada Si tú ves Te cuesta Las experiencias de colecciones Pues felicidades Nosotros también nos cuentan Y estamos contentos por ello Y eso Que si no te gusta el canal No hace falta que nos veas más veces Exactamente Y no hace falta que comentes Y aunque hagamos este tipo de vídeos No hace falta que te pases O sea la idea es que te La gente que se pase Que te pase por el disfrute De todo el canal No solo de este vídeo No solo por este vídeo O sea si te vas a pasar por este vídeo Solo por eso Olvídate Pero bueno Gracias por la visualización también Bueno también Pero bueno No dedica tu tiempo En otra cosa En algo que te interese De verdad Fernando Bueno Fernando Tema complicado la verdad Con muchos matices Y que mucha gente Querrá escuchar Lo que quiera escuchar Eso es Eso es la clave Yo siempre digo Que lo más importante A la hora de comprar O coleccionar juegos Llámalo X Es que sea por gusto personal Sé de casos En que se invierte dinero Solo para conseguir caché Ya sea comprando títulos Con cierta fama O bien inflando El número de títulos En una estantería Eso es Todo es respetable Obviamente Pero si yo lo hiciera Me sentiría mal Muy triste Muy triste Pero bueno Un triste directamente Un triste Bueno Se entiende Si me preguntas a mí Si soy coleccionista Te podría decir que sí O que no Depende Depende del enfoque Está bien Exacto Está bien Está bien Sí, sí, sí Y también Lo comentamos Que cada uno tiene su concepto De coleccionista Y que fantástico Si se consideran coleccionistas O no O si ahora sí Después no Lo que quieran Pero nosotros hicimos este vídeo Pues para hablar sobre este tema Y para ver Esa repercusión Sobre todo por la idea De la palabra coleccionista Que por sí solo es verdad Coleccionista es simplemente Coleccionar Tener cosas Tener cosas De lo mismo De mismo grupo Claro Pero hoy en día Hay mucha gente Que piensa erróneamente Y piensa que Ser coleccionista Es que eres completista O que compras simplemente por tener Por eso dijimos Que nosotros No somos Ese tipo de coleccionistas No somos coleccionistas Para quitarnos esa etiqueta Que se le suele poner a toda la gente Que es Ah tú Compres videojuegos Eres coleccionista Pero en el sentido negativo En el sentido de que compras Solo por comprar Solo por el estanterismo Y no por jugar De hecho nosotros Jugamos a todos Hay juegos que todavía no hemos jugado Pero que estamos en ellos Los iremos trayendo al canal A los dos canales De hecho Así que perfecto Y bueno Perfecto Es respetable Como bien dicen Y que puede ser que sí o que no Que cada uno tiene su millón De coleccionista Y que lo importante es eso No comprar cosas Por como dice El caché Por prestigio Por quedar bien con alguien Que te dice A ver si eres capaz de conseguir esto Y te gastas 500 euros en un juego Que no vas a usar en la vida No vas a guay Y luego lo vas a revender A precio más alto Porque quieres sacar también Tajadas Porque no te interesa El bucle Te sacas la foto Y ya lo puedes vender Pues para eso tío Búscate otra cosa Búscate otra cosa Bueno Javierico ¿no? Javierico El nabarrico Para ser coleccionista No hace falta tener Todo el full set Basta con tener Una sola saga Para jugar O admirarla Cada colección Es algo muy personal Yo como vosotros Los juegos Y a mis 41 años He acumulado unos pocos Será por nostalgia seguramente Según que Aún conservo algunos Respeto a los completistas Como ya he dicho Es algo muy personal Mucha gente también acumula Por el miedo De la desaparición De formato físico No me incluyo Porque reconozco Que no doy abasto A jugar a tantos juegos Y esto Y eso que solo me centro En una plataforma Vale Sí Es verdad En el sentido estricto De la palabra Como ya comentamos En el vídeo Coleccionar Es lo que acaba de decir Fátima Es conseguir Tener muchas cosas Del mismo grupo Del mismo tipo Del mismo grupo Pues yo que sé Muchos lápices Muchos sellos Muchas monedas Lo que quieras Muchos videojuegos Lo que quieras Ya de que tienes Pues más de dos Ya es una colección Exacto Ya si tienes dos Es una colección Si viste En Atma Retro Games El vídeo que dedicamos A la mejor colección De videojuegos Es la de cada uno Eso ya lo dijimos En ese vídeo Así que te recomendamos Que te pases por ese vídeo Porque ahí comentamos Esa idea Y lo importante es eso Jugar a los juegos Y que es verdad Que a lo largo de los años Pues vas acumulando Porque vas teniendo Cada vez más intereses Y a lo mejor Tienes juegos Que ya habías tenido O tienes juegos Que salen nuevos De lo antiguo Pero no pasa nada Lo importante No pasa nada Como estaba comentando También es disfrutarlos Y jugarlos Así que perfecto Vale Bueno luego Dablillo Dablillo 3100 Para mí Es que cuando empiezan así Para mí Pero ¿Cómo que para mí? Claro Cada uno tiene su opinión Dios mío Pero no es una forma De empezar un comentario Para mí hay muchos tipos De coleccionistas Pero si hay algo Que define a todos A todo el coleccionista Es el que no vende El que no vende O sea si no vendes nada Eres coleccionista Si vendes algo Ya no Hombre no sé Bueno puede ser un concepto Para él No pasa nada Cada uno tiene su concepto Sí puede ser Puede ser En nuestro parecer Ya desde que tengas Más de dos cosas de algo Eres coleccionista Eso sí Lo que pasa es que no eres completista Es decir completista Y lo que decía el full set Que es full set de algo De una consola De yo que sé De todas las consolas Que han salido De por ejemplo Hay gente que tiene Pues todas las Nintendo Switch Lite O todas las Nintendo Switch Lite O todas las Playstation 4 De todos los tipos que hay Eso no Eso es coleccionista Pero ya más Completista Y un poquito más hardcore Y me parece Un poco más desagradable Pero cada uno Cada uno como decida Evidentemente Sí bueno Pantera Rosa Opina exactamente lo mismo Es tener por tener Pues sí Es tener por tener De hecho Si compras por tener No 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 llena No compras para jugar No compras para tener Eso no te llena No No te va a satisfacer Es que tener por tener A lo mejor te satisface Te satisface Al principio En el momento que tú dices Pues mira conseguí esto Pero luego ya Después de un tiempo Tú dices Y para qué tengo esto Me está ocupando Un espacio precioso Si te interesa Cómpralo Si no te interesa No lo compres No Y tanto en físico Como en digital Porque también puedes Coleccionar juegos en digital Que hoy en día En las librerías De todas las consolas Pues puedes tener ahí Un montón de juegos Pero eso pues También puede estar bien O puede estar mal Ya depende del dinero Que te gastes Es verdad que lo digital Es ya directamente De la compañía Porque difícilmente Un particular Te va a vender Un juego digital Y es difícil Bueno si Hay un juego regalado Que no hayas usado todavía Y te doy este código Para que lo canjees tú Aunque es más difícil También Es más difícil Vender un juego digital Que en físico Pero bueno Que también puede pasar Bueno hay juegos Que vienen en físico Pero que viene un código También Entonces te lo venden Precintado Te venden en el código También En digital Eso ya peor todavía Eso sí Bueno Rubén Rubén nos comenta Coincido enteramente Con ustedes Y pienso igual Pero por eso soy Admánico de bien Realmente comprar un juego Y jugarlo al momento Ni te hace más bueno Ni jugarlo al cabo del tiempo Como hacéis ustedes Por temas de trabajo Y del canal Les recuerdo a todo el mundo Que venga Que ellos Fatima y Adrián Adma Games Y Adma Retro Games Estrenan y prueban Los juegos que compran En gameplays Para que nosotros Los seguidores Suscriptores o miembros Disfrutemos así Que no son coleccionistas Por el mero hecho de acumular Yo tengo igual Compro Yo igual Compro juegos cuando puedo Sea de día 1 O de día 100 Eso es lo mismo Lo importante es disfrutar Del juego con todos los sentidos Como bien hacéis ustedes Adma Y hace a la gente Con sentido común Es que no hay más vuelta de hoja Que la que es Uno de los problemas De la gente que da No me gusta O que comenta en contra Se nota que no son seguidores Vuestros Ni ven vuestros directos Ni os siguen en redes Pero bueno Infelices ellos Así que agradezco mucho Vuestra opinión Adma Por seguir siendo transparentes Y guardar vuestra esencia Da gusto veros de verdad Fantástico Rubén Perfecto Rubén Miembro del canal Desde día 1 Y también lo que comenta Pues eso que Se nota eso Ya lo notamos a nosotros Que son gente de paso Gente que pues Ha visto el título Y ya dice algo polémico Allá que voy Y voy a comentar Porque quiero dejar patente Mi opinión Porque la mía es mejor Que la de los demás Y entonces tengo que escribir Entonces pues eso Lo hemos visto Y es una pena Pero bueno Lo importante Es que pues haya servido Para también hacernos reflexionar Porque también en el canal Intentamos traer así Vídeos de opinión Reflexionando De forma libre Y sin problema Y de lo que opinamos nosotros Que muchas veces Como decimos No es lo que opina la mayoría Entonces así Pues intentamos que alguien Pues diga Ay pues no lo había visto así A ver si voy a reflexionarlo Y voy ahora a cambiar de opinión Que no pasa nada Por cambiar de opinión O por seguir manteniendo En la misma No pasa nada Y Rubén pues Nos tiene mucho cariño Y se agradece mucho El apoyo Y que Pues eso Somos transparentes Porque vamos Nos gusta Somos así No podemos evitarlo Y no vamos a cambiar Por más que tengamos Comentarios negativos De cualquier tipo Sí exactamente Bueno Corpe Corpe comenta Es triste enseñar La colección Que tiene uno Tremenda patinada El vídeo Bueno en primer lugar En primer lugar Lo triste es que no Te hayamos visto En otro vídeo Del canal Eso es lo triste Patinada de comentarios Entendemos Respetamos Que no estés de acuerdo Con nosotros Lo respetamos No tenemos ningún problema Que nosotros no tenemos La verdad absoluta Y que hay diferentes opiniones Y pero claro Y lo de enseñar la colección No hemos dicho que sea triste No hemos dicho exactamente Que enseñar la colección sea De hecho Gustavo lo decía más arriba Exactamente No hemos dicho que eso sea triste Gustavo Pedi Exactamente Sí sí Que enseñar la colección sea triste Si no Lo que es triste Es que haya gente Que compre Solo por comprar Solo por tener Solo por presumir Eso sí es triste Porque estás dedicando tu tiempo Vale Estarás pasándotelo bien Comprando esos juegos Pero no estás terminando el trabajo Los videojuegos El tema de los videojuegos Para disfrutar De los videojuegos Es comprando el juego Cuando puedas En el momento que puedas Para el sistema que quieras Y una vez que lo compras Abrirlo Jugarlo Disfrutarlo Recomendarlo Comentar tu experiencia Eso es disfrutar Con ese videojuego Entendemos que hay gente Que disfruta simplemente Comprando el juego Vale Lo compro Y lo tengo ahí Bueno Esa persona disfrutará Pero La puedes enseñar No hay ningún problema No hemos dicho Que sea triste Enseñar la colección Lo triste Es eso Es No dar la importancia A jugar al videojuego Porque los videojuegos Están hechos para jugar Exacto No para verlos Para mirarlos por fuera Ya está Sino para usarlos Si tienes la consola Evidentemente Tienes que tener una consola También para jugarlos Es que tú imagínate Vale si Te compras estos juegos Vale perfecto Ya tienes todos los juegos Que te querías comprar Los tienes todos Y ahora que Los vas a tener ahí precintados En la estantería O en un baúl O en el sótano Ahí precintados Qué triste Y entonces Cuando te vayas de este mundo ¿Eso qué queda ahí? O sea Nadie lo ha disfrutado Solo tuviste la experiencia De comprarlo Y de gastarte el dinero Y ya está Pero no de disfrutarlo No sé Cada uno lo vive a su modo Pero nosotros miramos Que el hobby de los videojuegos Es sobre todo para jugar Y no solo comprar Que la experiencia de compra También está muy bien Porque sí que es verdad No, eso sí Que analizas cosas Que comparas precios Y que también lo disfrutas Pero no es completa la experiencia Si no lo abres y lo juegas Exactamente Igual que ahí también Tenemos esos comentarios así De patines artístico Pero ya cada uno Si quiere patinar Le patine Le dejamos patinar Sin problema Así que nada Muchas gracias a todos Por haber llegado Hasta este final De hoy Con estos comentarios De el video De que no somos coleccionistas Y gracias por el apoyo Por los me gusta Por suscribirse Por comentar aquí debajo Que les ha parecido Y por cualquier tipo de apoyo Que quieran mostrarnos Siguiendo en las redes sociales Y en el canal retro Ya recordamos El canal retro Youtube.com Barra Damba Retro Games Que aunque lo recordemos Aunque lo recordemos Nadie 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 Tenemos que hacer algún video De no somos coleccionistas De retro también Lo haremos Se me acaba De canal retro Y ese video Pues ahí si se pasará A otras personas ¿Se pasarán esos mismos? No, no sé Yo espero que se pasen esos mismos Y que nos pongan comentarios parecidos Sí, eso sería un puntazo Copiar, pegar Copiar, pegar Ala Pero eso significará Que se pasaron por el video Por ese video Exacto Pero por los demás No Qué triste Eso sí que es triste Es para echarse allá Pásense por todos los videos De los dos canales Gracias por el apoyo Vean los gameplays No dejéis de jugar No dejéis de vivir De jugar y de vivir Es que siempre lo decimos Hay que jugar para vivir Y vivir para jugar Jugar es diversión No solo es abrir una caja Que es un plástico Que además te puedes comprar cajas Y te pones a abrirlas así Y ya tienes la caja abierta A ver las cajas No, he comprado O te compras eso Una caja cerrada Cajas vacías Cajas vacías Hablas con la gente del barrio Oye Dame cajas Dame cajas Yo te las devuelvo Te las devuelvo De la basura hay cajas también Puedes coger la caja Cogemos las cajas No, no, pero digo Tú imagínate Hablas con la gente del barrio Que ya haya comprado juegos Y le presta un momento la caja Me la prestas un momento La caja Traemos un Nos metemos Metemos todas las cajas de juegos En una caja Y hacemos unboxing Cien juegos de Switch Este juego Este juego No lo abrimos ¿Para qué? Ahí no tendrán el cartucho Pero Venga Y no lo jugamos Porque nadie lo va a ver Y la gente va a decir Oh Videazo No sé qué Pero luego Ya está Da igual Da igual que no haya juego Da igual que subamos gameplay Porque no lo van a ver Solo les interesa eso Oye Seríamos colegialistas de cajas vacías Pues Cuidado You 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 Gracias por ver el video.